¡Explora la costa 9! En su propio interior, me di cuenta que contenía un animal vertebrado, probablemente un terópodo y no una planta, como se pensaba la gente. Destacaría el paleontólogo, Shin y su equipo de investigación comprarían la pieza de ámbar, y tras analizarla, descubrieron que se trataba del fósil de una cola de dinosaurio carnívoro, que viviría hace 99 millones de años. Es la primera vez que se encuentra un fósil de dinosaurio en estas propias condiciones, cabe destacar. El nivel de conservación permite ver a la perfección las plumas que cubrían el apéndice del animal. Un año después, los resultados de la investigación fueron publicados a la revista Core & Biology. No es que se encontrara un mosquito conservado en ámbar, que hubiera picado algún dinosaurio, es que literalmente es la parte auténtica de un dinosaurio. Y ante la pregunta de, ¿ya debemos ir ahorrando para finalmente en un futuro, ver en realidad el famoso parque jurásico? ¿No? Tristemente, esto no es así, ya que devolver la vida a un dinosaurio no es nada fácil. Sin embargo, las posibilidades y la riquísima información que brindan los fósiles de este tipo para el conocimiento científico, acercan a los dinosaurios todavía más a esta fantasía propia de ciencia ficción. Después de que los expertos descubrieran que los dinosaurios tenían plumas, Cada vez más terópodos noavianos son representados con plumaje en todo el cuerpo o parte del mismo. Pero la morfología y estructura de estas plumas de dinosaurio son difíciles de estudiar, así que todavía quedan muchas dudas por resolver acerca de la evolución del plumaje. Es por ello que el hallazgo de una cola emplumada conservada en ámbar, puede ser una pieza fundamental para aumentar nuestro conocimiento en este ámbito. Este espécimen brinda la oportunidad de documentar plumas pristinas en asociación directa con un celulosario juvenil putativo, conservando detalles morfológicos finos, incluida la disposición espacial de los fulicos y las plumas en el cuerpo, como las características del plumaje a escala micrométrica. La pieza de ámbar, catalogada como DIV-UV-15103, posee una longitud de 36.73 milímetros y en su interior conserva una cola densamente cubierta por plumas de color castaño y un toque blanco en el reverso del apéndice. En la misma pieza se han conservado los restos de dos espécimes de Shirkominae, una especie de hormigas ya extintas. Aunque no es la primera vez que se encuentran plumas conservadas en ámbar, nunca antes había existido la posibilidad de vincular el plumaje a una especie concreta con las opiniones de acierto que brinda este propio hallazgo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!